muy buenas en el vídeo anterior atravesamos la entrada de la torre continúo con el capítulo 3 de waterfall prisoner llamado salón y cocina y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita otra peor está de éstas a ver está enganchada aquí aquí está enganchada por todas partes pero bueno las que hay que quitar son las que ésta está 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 y éstas son las que hay que quitar a ver si bajo está aquí tengo una afuera esto está y ésta y ésta vale ya tengo 2 3 y 4 no falta esta pequeña de aquí nos dice el diario la entrada de la torre es como se llama el nivel a ver cómo se llama el nuevo nivel la nota la nota 17 vamos a pasar de ella no sé qué hace aquí la nota 17 vale hay que colocarlo en un punto correcto vale son 4 y ya está cuando encontremos la solución ya habrá que venir aquí esto bueno primero voy a buscar las notas a veces y la nota que toca ahora y de una a 14 no es la 13 la que estoy buscando 18 vale no sé si y las notas deben estar en orden o no 17 o la 15 no sé la que he recogido ahora la 13 la 13 no estará antes aquí está está la 13 que me la he saltado si tuviera que clasificar a mis colegas en orden de importancia el cocinero estaría cerca de encabezar la lista es él quien administra y almacena los víveres de la torre y el único capaz de convertirlos en excelentes platillos según la tradición el comedor se abre en dos horas exactas a las 2 y cuarto y luego cuando falten 15 minutos para las 9 esto ya sé lo que es esto esto ya lo hemos visto sin embargo las puertas de la cocina permanecen abiertas en todo momento para cualquiera que sea siempre y cuando él esté presente el cocinero es un alma amable y gentil uno de los primeros amigos que hice en este lugar sus guisos me ayudaron a recuperar la salud y creo que también tuvo un papel en mi propia evasión a pesar de todo temo que no se ha librado completamente de la culpa por mi trato mientras era un invitado de la torre invitado entre comillas vale, yo no sé si es una misma persona la que está escribiendo todas estas cartas o son varias porque parece ser que el que escribió esta carta era alguien que se escapó pero antes me pareció que era el ayudante del carcelero vale, esto es la solución del diario este, nos da la solución esto dice, según la tradición el comedor se abre en dos horas exactas a las dos y cuarto dos y cuarto vemos que esto abre de 15 en 15 minutos y cuarto y media menos cuarto en punto y estas son las horas 12, seguro que da 12 no lo he visto, pero seguro que da 12 entonces dos y cuarto uno dos y cuarto y luego cuando faltan 15 minutos para las nueve o sea, nueve menos cuarto ocho cuarenta y cinco uno dos tres seis siete ocho cuarenta y cinco vale, voy a leer la siguiente la 14 la concentración del cocinero en su elemento es brillante contrariamente a los despistados que es con todo lo demás maneja las sartenes y las cucharas con una precisión magistral y su destreza con los cuchillos haría sentir orgulloso al cazador pero es una persona generosa y amigable nunca ha faltado pan recién horneado en la mesa desde que tengo memoria diligentemente se queda con las barras de pan más secas para él mismo de hecho, en ocasiones se ha ofendido gravemente siempre que alguien ha intentado tomar ese pan endurecido que a veces reposa sobre la mesa no sé si esto será la solución a algo habla del pan aquí hay pan pan seco y duro y aquí hablaba del pan decía que que se ofendía gravemente si alguien ha intentado tomar ese pan o sea, si me llevo el pan se enfada a alguien aparece no, no creo pan seco y duro me lo llevo ah, y debajo hay dos guión c s o no sé pero bueno es la solución a algún puzzle ah, vale esto es para solucionar este puzzle de aquí parece que hay un pájaro una rata, creo un lobo qué más hay pero bueno eso habrá que ordenarlo después qué más otra hoja vale, quiero resolver lo del pan cuántas notas tiene esto uff, tiene un montón de notas pero bueno vamos por la 14 vamos por la 14 a ver la 14 es esto no creo que esto tenga nada que ver con la 14 así que ah, aquí hay una c una s y ahí hay una o y lo de dos dos qué dos c s o vale, creo que es la solución a este puzzle dos veces dos veces dos veces cada uno o dos veces solo la c no lo sé no, no creo que sea eso vale, yo creo quizás sea dos veces la c una vez la s una vez la o tampoco hay algo que no me cuadra pero tiene que ver con este puzzle está claro pero no hay ningún dos por ningún sitio ah, aquí hay vino ¿por qué hay vino? y hay que usar algo ¿vino? hay que usar vino ¿el pan? el pan el pan había gozarlo vale, voy a leer otra vez ¿vino? no hay ¿vino? 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 no hay Voy a probar otra vez esto, ya que está el pan. Y lo del vino, eh... ¿Qué tendrá que ver el vino aquí? Vale, me voy a saltar esto por si acaso. Por si acaso después me dan algo o alguna pista o me acuerdo de algo. Me voy a saltar este y voy a ir al 15. La sopa es el plato estrella de la torre, capaz de derretir la más dura de las piedras hasta convertirlas en un manjar exquisito. Ah, pues a lo mejor la solución a la sopa es esta. A través de mis pesquisas sobre su elaboración he aprendido que se debe tener en cuenta no solo la selección adecuada de especias, sino también el orden en el que se añaden a la mezcla. Para complicar las cosas, el ingrediente secreto debe estar previamente en su lugar, o la cocción fallará. En el raro caso de que el cocinero cometa un error, se diluye la preparación con vino blanco y vuelve a empezar. Vale, el vino es para borrarlo todo. Cuando le pregunté sobre los tres pasos que componen la receta, ignoró mis dudas y me dijo que en su lugar que ayudara con las tareas. Terminé el día lavando platos, limpiando mesas y ordenando los utensilios de cocina. Veo que será este. Eh... Por cierto, lavando platos... ¿Sí? ¿Y? ¿Oариando mesas? Puede ser. Ordenando... Mira... Dice lavando platos... ¿Qué está? Hay un puzle de lavar platos. Un puzle de ordenar utensilios de cocina. veo que será este no sé si es casualidad pero bueno, ya por lo menos sé ya sé que cuando le echas el vino lo que quiere decir es que empiezas de nuevo voy a echarle dos dos C, una S y una O no tampoco lo del dos me tiene loco, no sé lo que es no sé lo que es lo del dos una noche al poco de llegar a la torre Waterfall propuse un Britney en honor a mis predecesores y aunque algunos ni siquiera me devolvieron la mirada durante esa cena otros parecían que me liesen el alma y fueran capaces de discernir mis objetivos más ocultos incluso algunos llegaron a abrazarme y me pidieron disculpas susurrándome al oído entonces supe quienes podrían convertirse en aliados confiables en los próximos años y entendí un poco mejor las tradiciones de esta torre nada, no te dice nada de no te dice nada de resolver ningún puzzle vale, es que vi antes donde lo vi aquí este símbolo es el mismo que está por aquí lo he visto antes es este símbolo no sé si tendrá alguna importancia vale, hay que resolver esto, que será ponerlos en el orden correcto, supongo el cocinero y el inventor son viejos amigos y a veces comen juntos fuera de horas con el comedor cerrado se reúnen en la mesa de la cocina y sus charlas suelen derivar en ruidosas discusiones constantemente el inventor insiste en fabricar una máquina de lavar platos para agilizar los trabajos de la torre pero el cocinero se niega en rotundo sospecho que estos pequeños altercados juegan un papel en la desaparición de ciertos objetos como el cepillo del fregadero o la manivela que acciona el dispositivo para desatascar la chimenea desatascar la chimenea esto aquí no he mirado nada hay que usar un objeto y aquí otro ah, una llave de cuchara este será el orden este va a ser el mismo orden que hay que colocar allí vale, vamos a probar a ver creo que este va primero luego va este no no esta es la redonda es que la redonda y la cuadrada no se distingue muy bien esta es la redonda vale, y luego la cuadrada el cuchillo cuchillo y espumadera ahí está esto es lo mismo ah, el 1, el 2 y el 3 es el orden vale, no es que sea 3 veces vale, vale, ya lo pillo vale, tenemos que encontrar aquí hemos encontrado 3 este es el 2, ¿no? 2 C S O este es el segundo paso el segundo paso es que echarle C, S y O y el tercer paso hay que echarle P, A y S eso se refiere a la receta de cocina falta encontrar el 1 el primer paso que habrá que resolver algo, ¿no? hay que usar algo aquí no tengo ningún objeto vale, ¿dónde podríamos encontrar el... no sé dónde estará el primer paso aquí te decía antes algo de desatascar la chimenea pero aquí no hay ni... ah, vale por eso sale tanto humo porque está atascada la chimenea, ¿no? esto es nuevo usar algún objeto también vale, puede, creo creo que va a ser la... resolver esto para que salga mira, claro hay que colocar todos los cubiertos en un orden determinado vale y creo que el primer paso va a salir de aquí ahora hay que saber qué orden porque aquí no dice nada ¿verdad? nadie sabe más que el cocinero sobre los relacionados que están los sabores y los olores en su cocina estudia el funcionamiento de dichos sentidos en busca de la perfección culinaria los frascos de muestras con esencia destilada van y vienen en su mesa y recientemente ha estado experimentando con ingredientes comunes tomate, limón, patata o cebolla me contó una vez que tiene preparado un caldo especial de verduras para su guiso de pescado que haría que hasta las criaturas marinas derramaran lágrimas y según dice lo consiguió con un único ingrediente al añadir cualquier otro ingrediente en la mezcla ésta pierde su característico sabor así que va con mucho cuidado con las otras esencias que sella fuertemente con un tapón de corcho vale, y el 19 sella fuertemente con un tapón de corcho puede ser que alguna esencia por aquí ah, mira estas están tapadas con corcho tomate limón cebolla patata más tomate vale, si todas están intento quitar los corchos y no se puede ninguno vale ese texto del que acabo de leer el de los ingredientes es aquí el 19 dice cada comensal tiene una disposición peculiar de sus utensilios en la mesa esta esta es la que yo quería es la resolución de este puzzle de este puzzle de aquí vale cada comensal tiene una disposición peculiar de sus utensilios en la mesa y un asiento asignado previamente esta organización tiene en cuenta los hábitos de cada persona el orden en el que manejan sus cubiertos e incluso que manos usan para sostener su vino he notado que muy pocos usan su dieta su diestra para eso vale vale habrá que resolverlo mirando el resto de comensales mira aquí hay otro claro pero es que no todo el mundo tiene aquí hay tres vale tenemos tres todo depende de lo que comen a ver tiene en cuenta los hábitos de cada persona el orden en el que manejan sus cubiertos e incluso que manos usan para sostener su vino he notado que muy pocos usan la diestra para eso menos aún los hay que coman fuera de las horas designadas solo las grandes amistades y me aventuro a decir que más por la oportunidad de pasar más tiempo juntos que por el hambre al igual que mi predecesor cada día aprendo más sobre las costumbres que los habitantes han desarrollado con el tiempo y al igual que él yo también voy anotando mis observaciones yo creo que sí que este es el este es el el ayudante del carcelero vale es que no me da muchas pistas a ver a ver mira tenemos a la izquierda tenemos un cuenco este cuenco está a la izquierda y este está a la derecha y tenemos cuchara y cuchillo y aquí también cuenco cuchara y cuchillo pues entonces vamos a poner lo que más es que aquí el cuenco está a la izquierda eso significa que tengo que poner la cuchara más cerca del plato o en el mismo orden que está allí no lo sé voy a poner cuchara cuchara pequeña cuchara pequeña y este cuchillo pequeño vale delante de la jarra tenemos los dos tenedores y el más pequeño cerca del del plato y de embargo aquí no está así y aquí tenemos el cuchillo grande vale vale esto me es más complicado de lo que parece porque el cuenco tiene el cuchillo grande aquí pero siempre tiene la cuchara entonces puede ser que el cuenco solo me diga dónde va la cuchara pequeña nada más vale la jarra tenemos dos tenedores y aquí tenemos el tenedor pequeño más alejado del plato pues voy a hacer lo mismo la jarra está aquí voy a fijarme en este el tenedor lo voy a colocar aquí voy a colocar también el grande es que solo hay solo hay tres objetos luego el cáliz está a la derecha aquí está a la izquierda y aquí está en el centro y lo único que coincide entre este y este es la cuchara grande en un caso está cerca de cerca del plato y en el otro está lejos del plato ya no sé ya no sé qué hacer vale y en este está a la derecha que no está en ningún otro sitio no tengo ni idea no tengo ni idea hay más ejemplos de esto a lo mejor es que me estoy saltando algunos por ejemplo este no tiene cubierto este tampoco solo hay tres queda que no está No lo sé, no lo sé, no es tan fácil, ¿eh? Vale, voy a volver a leer el texto. Vale, voy a volver a leer el texto. Los hábitos de cada persona, no sé si tendrá que ver con esto. Los hábitos de cada persona, el orden en el que manejan sus cubiertos e incluso que mano usan para sostener su vino. Los hábitos de cada persona, el orden en el que manejan sus cubiertos. No me coincide nada. Vamos a ver, el cáliz tiene tenedor y cuchara grande. Y esta tiene cuchara grande y cuchillo. Y además aquí no coincide nada, nada. Vamos a ver. 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 En lo que dicen de la mano que usan para sostener el vino. Supongo que el vino irá en el cáliz. Entonces, este de aquí es diestro. Este es zurdo. Y este podría ser, como está en el centro, puede ser ambidiestro. Y por eso tiene el tenedor y la cuchara en el centro. Porque los va a usar en cualquier orden, puede usarlo. Sin embargo, aquí la cuchara y el tenedor también lo tienen en el centro. Es que no, no lo pillo. No lo pillo, es complicado, ¿eh? No lo pillo. A no ser que la solución esté en otra parte también, ¿eh? Si hay algún sitio donde te diga cuál es el orden correcto. Ah, mira, es que aquí hay otro. Es que hay otros dos. Aquí hay otros dos, cuidado, que a lo mejor me puede dar una pista. A ver, estos dos tienen el cáliz a la derecha igual que allí. O a lo mejor, es que hay uno que es igual. A ver, tiene cáliz a la derecha y el cuenco a la izquierda. ¿Este? Solo tengo que copiar este nada más. En teoría es eso, sí. O sea, los dos tenedores aquí, vas, como sea eso. Anda que no le he dado vuelta. A ver, los dos tenedores. Estaba intentando sacarle la lógica a la posición. A ver, tenedor. Grande, pequeño. Cuchillo pequeño va aquí. Cuchara. A ver. Cuchara, cuchillo. Los genoses. A ver, el cuchillo aquí y aquí. ¿Qué es eso? Solo había que copiar el que está allí. Claro. Este es el cepillo. ¿Cepillo para qué? Anda que no me ha pasado tiempo por una tontería. Cepillo. ¿Cepillo para qué? ¿Para limpiar? Ahí está. Vale. El 1 es APA. Voy a echarle vino por si acaso. Voy a empezar de nuevo. El número 2 es CSO. Bueno, supongo que serán 3, ¿eh? A lo mejor hay 4. C, S, S, Y, O. Y el tercero es P, A y S. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Ya ha salido la cuchara? ¿Qué es eso? Llave y cuchara. Llave y cuchara. ¿Qué se puede abrir como una llave? Esto. Ah, claro, la llave y cuchara, si la hemos visto antes. Vale, y tenemos la última nota, la 20 y nada más. Solo la nota. A quien ostente el cargo de cocinero. Queda informado de que los animales grabados en la sala del comedor son heraldos y guardianes de la puerta que conduce a nuestras habitaciones. Su importancia en la tradición local no debe menospreciarse. Y por tanto, su semblanza queda inmortalizada en el cuadro sobre la chimenea. Ajá, espérate, vamos a ir para allá. O sea, los animales que hay que colocar aquí son los animales que están sobre la chimenea. No se ve nada y antes habrá que quitar el humo para ver los animales y copiarlos en las columnas. O sea que hay que solucionar lo que sea que haya que colocar aquí. ¿Qué más? Dice, se sabe que el lobo siempre mira los estandartes. El águila se entretiene mirando su reflejo en el escudo. Ah, pues no, es al revés. Creo que al colocar los animales vamos a quitar el humo. Dice, se sabe que el lobo siempre mira los estandartes. ¿Estos estandartes? El lobo mira los estandartes siempre. El águila se entretiene mirando su reflejo en el escudo. Mira, vale, entonces este está claro. El único escudo que parece un espejo es este. Entonces el águila va aquí. Mirando hacia el escudo. Esto significa que hay que hacerlo al revés. O sea, yo solo puedo cambiarlo aquí. Primero voy a colocar el águila. Que creo que es este, ¿no? Y hay que darle dos veces. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. ¿O no? Eh, no. ¿Por qué me ha aparecido el águila? Cuatro, ¿no? Sí, son cuatro. A ver, ¿qué he liado? ¿Qué he hecho mal? Este es el águila. Este es el águila. Y, está bien. ¿Por qué no funcionó antes? Hay que darle dos veces a cada uno. Ahora sí. El águila se supone que está mirando el escudo. La serpiente acecha la madriguera del ratón. Pero este siempre se esconde totalmente de su vista. O sea, que está al lado contrario. Al menos esta columna está bien. Sabemos también que el lobo siempre mira los estandartes. Pero eso no significa que esté en ninguna de esta columna. Podría estar en esta también. El lobo mira los estandartes. La serpiente acecha la madriguera del ratón. Pero este siempre... Yo creo que la serpiente... Y el ratón van aquí. Pero el ratón va... Aquí. Y creo que la serpiente va por este lado. O al revés. También puede ser al revés. La serpiente. Uno. Dos. Tres. 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 Y luego falta el lobo. Que debería estar mirando hacia acá. Ya está. Sí. Era eso. Una llave. ¿Cuál llave? Esta. Esa vale. La relatabilidad. Tres.